Gracias de todo corazón, saludamos a esa gente que seguramente están mirando dentro y fuera del país. Gracias, por qué no decir, a Jesucristo, que es el dueño de la vida, y en quien está presente esta noche en este lugar, queridos hermanos. Por eso, permítame leer una preciosa porción de la Palabra de Dios, para meditar precisamente en estos momentos tan difíciles para esta familia, que parece que no hay salida, pero Dios, en cambio, tiene otra manera de ver lo que sucede en este mundo. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 1, Los que han traído la Sagrada Palabra del Señor, ábralos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Ese va a ser el texto de esta noche. Y los que tienen celulares, también, abra la preciosa Palabra. Dice así, Hubo en tierra de Uz, un varón llamado Job, escúchenme bien esto. Hubo en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estamos viendo que la Palabra está hablando de un hombre. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de cuelles, quinientas andas, y muchísimos criados, o sea, trabajadores. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también... ¿Quién vino? Verso 6. Volvamos a leer. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos... ¿De qué? Los hijos de Dios. entre los cuales... vino también... ¡Qué raro, ¿no? Vienen los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí adentro? ¡Gloria a Dios! Y dice que junto ellos también vino ¿quién? Satanás, curioso. Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y andar por allá. O sea que él pasea, mira, ve a los hijos de Dios. ¿Qué veces viene juntos mezclado ahí adentro? ¿No? Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job? Una pregunta que Dios le hace a Satanás. Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Cuatro tremendas características que tenía este hombre. Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, Satanás le responde a Dios diciendo es que no es que te tiene miedo por lo... Sino que él es... Te tiene miedo es porque has bendecido tanto. ¿No? Pero dice no has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero dice ahora extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si doblas fe va contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová Satanás he aquí todo lo que tiene está en tus manos solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová. Mi querido hermano Sergio toma en cuenta mucho este pasaje lo que Dios le advirtió a Satanás puedes llevarte los ganados puedes llevarte la riqueza puedes llevarte los bienes materiales puedes hacer todo lo que sea puedes hacer enfermar puedes hacer llevar aún a los hijos pero una cosa dijo Dios a Satanás prohibido tocar la vida de ella porque la vida no pertenece a Satanás la vida no pertenece a ningún a ninguna empresa a ninguna fundación ni a ningún médico la vida pertenece a quien a Dios y lo que Dios ha dado vida en pobreza en miseria en abundancia viviremos sobre la tierra queridos hermanos así que mi querido hermano Sergio tenlo eso por seguro que Dios ha dicho puedes tocar todos los bienes pero la vida no vas a tocar y creo que ese es el regalo más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros y dice y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían y vino a casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaba arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y aconteció que los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia y todavía este estaba hablando y vino otro y dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto este hablaba vino otro y dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y viviendo y vino a casa de su hermano y primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas y la casa de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia querido hermano Sergio cuando viene problemas cuando viene conflictos dificultades te puede caer uno tras otro te puede caer en la misma no que dos tres problemas puede venir dificultades pero mucha gente hay veces dice algún pecado a detener maldición de Dios ha de ser tal vez no estaba caminando bien en la iglesia tal vez haya hablado contra Dios o tal vez haya hablado contra alguien pero Job que dice que era tenía cuatro características fundamentales primero cual era varón perfecto segundo era varón recto tercero temeroso de Dios y cuarto apartado del mal y mira lo que les cayó no había cometido pecado y es más querido hermano este varón cuando sus hijos celebraban la fiesta de cumpleaños comían y bebían él al siguiente día madrugado se levantaba y llevaba ofrenda de sacrificio para pedir perdón por sus hijos por cada hijo él presentaba él presentaba la ofrenda delante de Dios para pedir perdón por si acaso hayan cometido algún pecado o sea aparte de ser un varón perfecto recto temeroso de Dios apartado del mal siempre pedía perdón a Dios y presentaba ofrenda delante de Jehová para interceder por sus hijos queridos hermanos así que las enfermedades las maldiciones cualquier cosa que pueda venir no solamente viene porque alguien camina en pecado no solamente viene porque a lo mejor está fuera de la iglesia cuando viene viene a cualquier hogar a cualquier familia pero escúchame esto viene con un propósito todo dolor todo problema toda dificultad viene con un propósito y cuando sabemos cuál es el propósito estamos seguros de que lograremos salir en victoria en victoria pero esto quiero que aprendas mi querido hermano Sergio esto esto escúchame bien versículo 20 usted póngase en el plano de Job querido ser póngase en los zapatos de Job un momento acabó los siete mil ganados siete mil ovejas acabó sus camellos acabó sus siete hijos y tres hijas quemó toda la barba todo el granero se destruyó completamente todo uno tras otro vino las noticias que hiciera usted y matase rurangu chai pica kam y matase ningi diosta y matase diosta ningi a ver aló seguramente ningi mami dios y manis patenyo catástica y huy y y tan que yo chungere nació seguramente ningi mami kan kai huy chau ya kita pacune un an kani mas ic le se mam man a volte a sacho ministerio mantas ux sámi mana diri sacho mana predica sacho mana cuti calo mejor ni ofrendasa ni diez masa tú cuita me nuk hamant a kichu seguro dios tan nin ching mami pero yo quiero que usted vea querido sergio y queridos hermanos de la iglesia el versículo 20 dijo dice entonces al escuchar toda esa noticia entonces ¿qué hizo? se levantó se levantó seguramente estaba pensando meditando estaba analizando ahí por un momento y dice se levantó rasgó sus vestiduras voy a con kichicho se levantó rasgó sus vestiduras ¿qué más? rasgó toda la cabeza o sea cortó todo el cabello todo 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 se cerrapó el cabello ¿qué más hizo? ¿aló? ¿está duriendo? y postró en tierra postró en tierra escuche rasgó sus vestiduras o sea rompió sacó sus vestiduras cortó el cabello completamente todo se arrodilló en tierra ¿y qué hizo? adoró a Dios querido Sergio tremendo hombre de Dios ¿sí? 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 ni siquiera ni una familia no recorre y ya que oras con la peca más la familia te aspa más la familia que aspa no recorre, no chaya mucho no visitan pero como lo que hizo es adorar a Dios adorar a Dios y las palabras de él es mira y dijo porque no repiten conmigo este texto bíblico y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito wow porque no repetimos este pasaje bíblico aprenda querido hermano cuando estés en tiempos de angustia cuando estés en tiempos de dificultad cuando estés pasando una tribulación como una prueba ama can Dios wanga fin aringichu ama can Dios taca mal dis ing amalo mejor fin aringichu camba prójimo cosandiguarmin di facta fin anacu gichimo me das una tremenda lección querido hermano Sergio en esta noche para quien consejo naga sano ángel o armiu aconeta mis fitas para rincón cuya xame nacho altar pi pastor casarachico y oras pica imagina ningichi promesa tan ruspaca prometo que amarte en que nomás ah recién sacado con ayran en ching una yo prometo amarte en pobreza en riqueza ah en la enfermedad en la alegría en la tristeza en que más hasta cuando hasta que la muerte os separe cuando hicieron esa promesa y querido Sergio tú has dicho con tus palabras y has contado tu testimonio y eso es la promesa de Dios caipacha rapimi jacikunaka yukantzikta lo mejor jacichin caipacha manda riska o asaka nacho su cantito ni caipica jacitian o apacha pica mala caipica lo mejor si jare ron pichkasum caipica mejor muleto ancharima epica tukurisum caipica lo mejor pero jacikunaka perfectos sanos Dios imagina mi cajare piroraca imagina mi jounirca chasna mi jacikunaka cazo y chaman daño canine Sergio no dejes de amar a la esposa que un día hiciste esa promesa no dejes de luchar para ver a tu esposa hasta el último día de tu vida tener a tu lado con esa alegría con ese gozo yo sé que será difícil pero que difícil aunque Sergio dirga por eso los que tienen a su esposa a su esposo sano disfruten de la vida mientras están en esta tierra mientras Dios ha bendecido porque en duros momentos a lo mejor vendrá pero no hay ni siquiera dice el apóstol Pablo ni hambre ni miseria ni pobreza ni dolor ni tristeza ni llanto nadie nos separará del amor de Dios y el que está agarrado del amor de Dios podremos amar también a la esposa o el esposo en cualquier circunstancia que se encuentre queridos hermanos pero mana Dios querido hermano amarás y es más entonces tendremos cara de llorar el día que parta nuestro prójimo entonces podremos contar frente a la tumba para decir mamita yo te amé para decir mujer hasta el último día te cuidé para decir mujer hasta el último día pero quien diga piña na cuspa maca na cuspa buja na cuspa causa cuspa pues guanyos kawasaka imana wakanchi ah wakito iskagichicho nunca kusaja nunca chambija nunca ujaja kuna keman espate sita rengiere kutimana aji causa te rico kuna kemata ning kuna gasta wakito kuh nacho entero aspa eri gasta octo biya i cusad ikum o pa eri a lo mejor nia o par aspa nicho biya i cusad ikum queridos hermanos pero tú has dicho y espero que hagas hasta el último día de tu vida y dejes el ejemplo a tus hijos dijiste que tienes cinco hijos y lo que siembra eso se cosecha queridos hermanos si sembraste amor si sembraste paciencia si sembraste todo lo que el cariño para tu esposa tus hijos nunca te abandonarán hasta el último día de tu vida y es más Jesús nunca abandonará hasta el último día de nuestra vida porque porque adoramos a él y decimos como jod desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá jehová dió jehová jitó sea el nombre de jehová bendito y en todos en todo esto jod no pecó nunca delante del señor y otro pasaje bíblico más más hermoso de jod querido hermano cérito en el capítulo 19 es otro de los textos maravillosos que jod repite y escuchen esto en el versículo 25 cuando 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 hay un animal con esto corren gran o chagra con esto y su pas para todo corren cuando me pís ni cosa y man es pati chai dios 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 pa causa con que chai dios da maldisi guay y nir ca pa i pagabi guguna bis nir kak kong iman is patichastas jaki tatia kongi tuk ik pagai chais bus katuk kuriska chaki nait causa kongi chai dios kam an a u y a tuk kandaka chai dios da sak is pa sit pa maldisi pa guay nir pa may kak kongi ching su pero lichas na rima kuk pi wabi sit alipi wabi kuna wai yuk amigo kuna maldisi kita yust alipi dios kakai kakai shimikunata menirka kongi Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Yo sé que mi Redentor vive, aunque mi cuerpo esté cayendo en pedazos, pero un día dijo, cara a cara he de ver a mi Dios, con mis propios ojos, nadie me ha de contar diciendo que yo he visto, yo con mis propios ojos he de ver a mi Dios, creador de los cielos y de la tierra y al dueño de mi vida, querido Sergio. Y cuando Dios, cuando Job nunca renunció a Dios, si usted sigue leyendo la historia, Siete mil ganados tuvo, perdió, pero cuando Dios volvió a bendecir, dio siete mil más, catorce mil. Siete hijos, tres hijas tuvo, murió y Dios le dio otra vez siete hijos y dice la palabra que eran los más hermosos de todo ese territorio. O sea que Dios le multiplicó, ¿qué? El doble. ¿Por qué? Porque quiso hacer ver a Satanás. Satanás vino, quitó todo, la riqueza, la bendición de Dios, quitó. Pero Job nunca maldijo a Dios, por eso querido Sergio, coge tu guitarra y canta a Dios. Coge tu guitarra, alaba a Dios, adora a Dios. Coge tu guitarra, nunca ando de la iglesia, anda, predica, enseña a los jóvenes, enseña a los niños a amar a Dios. Coge tu guitarra, querido Sergio, lleva a los ministerios, sírvele al Señor. Hasta el día en que Dios nos regale la vida sobre la tierra. Escucha querido hermano o hermana que estás aquí adentro, setenta años tenemos sobre la tierra, setenta, no tenemos más. Así que disfruta de la vida, pero amando al Dios Todopoderoso. Hemos venido esta noche afuera a Ibar para apoyar a mi querido hermano Sergio. Si todavía no han hecho gasto, después de este serbón, salga, vaya, haga gasto. Sí, porque ya venimos haciendo gasto nosotros también. Pero aparte de eso, el apóstol Santiago dice, no basta de visitar una familia, una casa y decir Dios te bendiga. Pero quede con hambre, o no tenga que vestir, o no tenga para mañana con que salir a cualquier lugar. Entonces es necesario, y estoy seguro que usted haya traído una ofrenda especial para visitar esta familia. Porque Jesús enseñó también, precisamente a la iglesia del Señor, cuando dijo, tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Estuve en la cárcel. Me visitaste, enfermo estuve. Me visitaste, desnudo estuve, me vestiste. Entonces, los de la izquierda dirán, pero Señor, ¿cuándo te vemos enfermo en la cárcel, desnudo, sediento, forastero? Y Jesús respondió diciendo, si hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Si hiciste con uno de los que están sentados aquí adentro, el Señor dijo, a mí me lo hiciste. Por eso dijo, venir, benditos de mi Padre, y heredar el reino de los cielos, preparado para ustedes, para siempre, eternamente, queridos hermanos. Por eso, la iglesia cristiana, somos un cuerpo de Cristo. Aunque vivas en Saquisilí, vivas en Pujilí, Latacunga, Pangualamaná, donde quiera que vivas, somos una sola iglesia de Cristo. Todos somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Pero cuando alguien padece, cuando alguien enferma, toda la iglesia está también mal. Por eso, hemos venido para decir, querido Sergio, aquí estamos. Aquí estamos. Para decirte, no desmayes. Yo te he visto alguna vez cantando en algunos eventos, en algunas campañas. Yo te he visto, a lo mejor, compartiendo la palabra, siendo dirigente en la organización y en otros espacios, liderando. No porque tu esposa está en la silla de ruedas, vas a dejar de hacer. No porque a lo mejor tienes un problema, vas a dejar de hacer. Es todo lo contrario. Dios ha visitado esta noche para bendecir tu casa, para bendecir tu familia. Dios ha visitado tu casa y tu familia. Y te va a abrir las puertas que tú estabas buscando que se abra. Por eso, iglesia del Señor, seguramente tú trajiste una ofrenda especial para decir, Señor, yo voy a compartir con mi hermano. Yo voy a visitar a mi hermano. Y cuando se va a visitar, nadie va con las manos vacías. Nadie. Así que, querido hermano Sergio, te lo digo de todo corazón. Queridos hermanos, el Señor no vino. Para juzgar, para condenar a nadie, el Señor vino para buscar, para salvar, para sanar, para perdonar, para liberar, para levantar, para darnos pereza, para seguir en este mundo peleando la batalla. Así que, querido Sergio, pelea por tu esposa, pelea por tus hijos, pelea por la bendición, pelea por la iglesia, duerme las rodillas, ama a Dios, predica la palabra. Y un día verás la gloria de Dios. Porque este tipo de conflictos, problemas, hace que veamos la mano de Dios Todopoderoso. Así que vas a ver la mano poderosa de Dios.